En otras informaciones, la ciudad de Tampa será anfitriona de un gran evento internacional, se trata del de los comerciantes detallistas de las Américas. Así se anunció hoy, Carolina Cerna nos tiene los detalles. En una conferencia de prensa, líderes hispanos declararon a nuestra ciudad como el puente de las Américas. Tampa será la primera ciudad anfitriona del Congreso de Comercio Detallista de las Américas. El evento comenzará el 20 de noviembre y se llevará a cabo durante tres días. Bueno, estamos sumamente orgullosos de haber sido seleccionados como la primera ciudad en los Estados Unidos para obtener esta conferencia. Tampa fue elegida por su rica cultura hispana, instalaciones modernas como el aeropuerto y centros industriales. Los organizadores reconocen que la bahía ofrece un balance de diversión y una industria correspondiente al crecimiento global de comercio y comunicación. Para nosotros es sumamente importante el desarrollo económico, para empresas pequeñas, estas conexiones con Latinoamérica son sumamente importantes. La misión de la conferencia es integrar los sectores comerciales del hemisferio occidental y desarrollar las estrategias e iniciativas que promueven y fortalecen el desarrollo económico y tecnológico para ayudar a enfrentar los retos del mercado global. Nos trae muchas oportunidades. Va a ser una oportunidad para que los negocios en Latinoamérica vengan a Tampa y vengan a los Estados Unidos para saber cómo pueden trabajar con sus colegas en los Estados Unidos. Se espera que asistan a este evento patrocinado por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos aproximadamente 3.000 personas. De parte de nuestra alcaldesa y de nuestra ciudad estamos sumamente orgullosos y estamos esperando con brazos abiertos a la conferencia.